Estos días, los aspectos que tenemos hoy, Júpiter, cuadratura Plutón, cuadratura Marte, que son aspectos bastante tensos, sobre todo hoy es un buen día, hoy, mañana, pasado mañana, esta semana, para plantearse hacer tareas que sean un poco laboriosas, que sean un poco complicadas, que sean desafiantes, que sean retadoras, que sean estimulantes, esas que nos ponen un poco la sangre caliente de emoción, de ganas, y que a veces nos pueden dar pereza, porque cuando la energía es muy intensa y muy potente, sirve para desatascar cosas que llevan mucho tiempo enquistadas, pues como una consigna productiva de esos aspectos tensos, pues cuando hay aspectos tensos, es ideal para hacer tareas ingratas, incluso para hacer limpieza doméstica general, limpiar esa parte de la lavadora que está horrible, pues toda esa parte, toda esa tarea ingrata que muchas veces no apetece hacer, ahora es el momento ideal para hacerlo, porque eso crea una movilización de energía tremenda. Hay que pensar que Júpiter es un planeta que actúa por resonancia fractal y muchas veces, cuando tú quieres actuar o incidir en un aspecto de tu vida que está estancado, sea la economía, la vida de pareja, lo que sea, a veces basta con que muevas otro, otro aspecto de tu vida, que ese funcione muy bien para que por resonancia armónica se activen todos los demás. Así que resuelve algún problema de tu vida que tengas estancado, que sea asequible, que sea banal, pero resuélvelo totalmente y completamente y otros asuntos que no dependen de ti también empezarán a desbloquearse por analogía y por fractalidad.